Se han convertido en el depósito de decenas de vehículos intervenidos. Obstruyen pistas, veredas, dan mal aspecto y además causan mucho malestar entre conductores y peatones. Si usted pasa por alguna comisaría, se habrá percatado que gran cantidad de vehículos hay estacionados en sus alrededores. Algunos vehículos están en pésimo estado, abandonados mejor dicho. Vamos a conocer algunas de ellas. Esta es la comisaría de Ingunza en El Callao. En la vía auxiliar de la avenida Tomás Valle encontramos varios autos, camionetas, combis y motos. Es una cochera en plena calle. Y todos estos vehículos en línea María. La mayoría de los vehículos están aquí varios meses por esta razón. Están detenidos, algunos por requisitoría, algunos por accidente de tránsito, nada más. Está a cargo de la comisaría. No tenemos espacio y... No hay espacio. Nada más. El comisario de Ingunza, fuera de cámaras, nos informó que se han mandado oficios al Poder Judicial para poder retirar estos vehículos por las molestias que ocasiona. Sin embargo, señala que lo único que le dicen es que no hay un depósito para ellos. Por eso deben permanecer en la calle. No tiene por qué los carros están estacionados acá. Los vecinos están cansados de ver cómo la comisaría de Conde Villa se ha convertido en un depósito de chatarra. Yo tengo 40 y tantos niños viviendo acá, esto tendrá como 15, 20 años. Mire, esto no sirve. Esto perjudica a los niños. Los niños quieren jugar, no pueden traerse nada, salen ratas, todas esas cuestiones. Él lo hable que estas cosas tengan acá. La pista es libre. La pista no es libre, digo, porque nosotros pagamos impuestos. La vía pública le pertenece. Claro, pero ellos vienen y... Es estacionamiento. No es estacionamiento porque ellos se dueñan de la pista. Otro reclamo de los vecinos es que muchas veces estos vehículos se estacionan en las puertas de sus viviendas y ellos están impedidos de ingresar o salir con sus vehículos. Afirman que durante la tarde y por la noche, estas calles se vuelven intransitables porque los llenan de autos. A veces traen carros chocados y los estacionan de frente de las casas. Todo esto es desordenado, los carros no pueden pasar por acá. Mira, acá hasta ratas salen de esas mototaxis. Este vecino nos cuenta que hace más de una semana una camioneta fue abandonada en la puerta de su vivienda. Ahora no puede usar su cochera. Este vehículo tiene más de una semana acá. Sí, más o menos. ¿Usted dónde vive? Yo vivo acá. El perro del 141. ¿Ya? Y tengo una camioneta que tiene que salir, no puede salir. ¿Y nadie le da razón de este vehículo? No, mi hermano me ha ido a reclamar, dice que ellos no saben nada y está ahí la camioneta, ocho días, que no puedo salir. Frente a la comisaría de Condevilla, la cantidad de autos ocupa la mitad de un parque. En esta comisaría, lo primero que podemos ver aquí es chatarra, porque esto es completamente inservible. Miren esta camioneta lo que lleva, una mototaxi completamente destruida, un vehículo, incluso las ramas están sobre él, mototaxis viejas. Todo lo que encontramos aquí en la comisaría, Condevilla. Quisiera conversar con el comisario, por favor. Sí, justamente, ya tengo una reunión con el comando y sí. O algún responsable. Lo que pasa es que necesito que me tengan una explicación de todo el depósito de autos que se encuentra aquí. Claro. Claro, tenía que tener una reunión con el comisario, ¿no? Yo no puedo dar mucha declaración porque no estoy prometido a dar declaración. Estos vehículos fueron intervenidos por la policía hace días, semanas e incluso meses. Sin embargo, se encuentran abandonados en este improvisado depósito. ¿Hace cuánto tiempo están acá? Ya, uh, estoy hablando de más de un año, ocho meses. ¿Y no los remolcan, no los retiran? No, no, y estos carros, mira, a veces vienen gente de Madrid, se meten ahí a descansar, ahí toman su bebida. ¿Y también son de acá de la comisaría? Claro, lo han dejado en este lado. Vehículos como este hemos encontrado por lo menos unos 15 aquí en los alrededores de la comisaría de Breña. Veamos qué nos dice la policía. El 19 de mayo. 19 de mayo. ¿Me dan cuenta, juzgado, que se quede ahí porque no tienen, no tienen, no tienen, creo, como se llama, los que es este, 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 como se llama, esto es su... ¿Que permanezca ahí? Permanezca ahí. ¿En la vía pública? No tienen, yo creo, como se llama, los almacenamientos, almacenos, donde... No hay un depósito. No hay depósito. Hay depósito, pero dicen que está copado. Paguen, por ejemplo. Está con las llantas bajas. Miren. El 19 de junio. Por estar conducido de ebriedad. Ya han conocido... ¿Y se tiene que quedar acá? Tiene que quedar hasta que venga el dueño. Pero, ¿qué pasa con los autos mal estacionados? Tenemos, por ejemplo, aquí, nadie tiene como cruzar porque este señor ha colocado su vehículo o estacionado. Esta placa B5T605. Por favor, nosotros vamos a contribuir para que esta persona sea sancionada, ya que no le interesa que las personas crucen por este lugar. Están mal estacionados, ¿no? Porque no se puede estacionar así los vehículos. Que algunos carros vienen a hacer trámite, ¿no? También acá están policiales, han encontrado trámite. ¿Se permite que estacionen así? No, no, no. Ahí se viene acá. El policía que está acá, se dice, está bien. Mexica, está muy alejado. ¿No ameritan una multa? Claro, se tiene que coordinar con... Habría que multarlos, ¿no? Porque estamos estacionados. Sí, pues, ahora falta que sea de uno de los policías. Fuimos a preguntar a los policías. Son de los vecinos, ¿será? ¿De quién será? Pues nunca lo sabemos. ¿De los vecinos son? Entonces habría que multarlos, pues, ¿no? ¿Dónde estacionan ustedes mismos sus vehículos? No, nosotros patrilleros, hermano. Nosotros mismos tengo carros. ¿Nadie tiene carro acá? Tendrán carro, tendrán en la cochera o no sé dónde. En cochera, pero en la vía pública no lo estacionan. ¿Algunos vehículos son de los mismos policías? Sí, algunos sí. Son de la misma policía. Dicen que no guardan... Lo guardan en cochera, ninguno de sus vehículos están acá. Ah, no, no, no. Sí, yo te digo porque yo siempre vengo y les digo que no pueden estar colocando los autos aquí al frente. Cabe recordar que en el año 2014 la policía realizó operativos para retirar casi mil vehículos de varias comisarías. Luego de dos años, la situación vuelve a repetirse. La policía responsabiliza al Poder Judicial de esta problemática y los vecinos a la misma policía. La gran pregunta es hasta cuándo soportaremos ver nuestras comisarías y sus alrededores en estas condiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!